Mi mirada noció mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Un amor tan azul que entregó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo Yo pensé que no salía, que salía esa zona Y que vos estabas corriendo por la 202 Y que no, entró derecho, olvídate Lo tenemos a la altura de Panamericana Aunque es de noche, digo, no importa No, era la idea, pero... ¿Te vio la coreografía anterior? Ya sé, a mí siempre voy después de Cachete Después no le ha pasado, nunca después de Pachu Es como jugar después de, no sé, del Bayern Munch Del PSG, entrás vos con tu equipo de amigo del country No sé, o de la plaza, es tremendo Pero bueno, lo daremos todo Y me está muy preocupada por su performance ahora Es que me lo dijo cuando la vi hoy Que no la vi hace mucho tiempo porque se la llevó al campo Está re comprometida Le pedí que viniera acá a la pista Dijo no, me hace gestos así Me dijo vos sos un guacho, me trató re mal O sea, la mujer empoderada Que ahora, en una semana la conquistó Matías Palleiro Vaya a saber con qué vaca Y ahora están de novios Totalmente, sí, sí, sí Impresionante, están de novios Está contenta igual, mira Confirma en los viajos ya la pareja con Matías Palleiro Digo, porque el muchacho de Polka está esperando ahí parado Volvió otra vez Ya van dos, tres noches Para que no siga viniendo Si usted ya le dice concretamente ¿Usted está de novia con Matías Palleiro? ¿Está en pareja? No, no, no estoy de novia ¿Estás entrando? ¡Bien! Está saliendo Sí Sí Sí, sí, eso es Bueno, que usted no baile con las artes Que no pueda hacer el saludo latino Hace como que le tiene un respeto Un respeto a quien es su pareja Bueno, la última vez nos zarpamos Con el chocolate Vos, turro Que te haces el que no Que sos, sí Generás todo vos Y no te haces cargo ¿Se puso mal el...? O sea, sí No, sí No me habló por dos días Claro, ok, perfecto Bueno, ahí está Mirá, tremendo ¿Esa es la foto que sacó con usted cuando estaba con la vaca? No, no No, no, perfecto Debajo, eh Bueno ¿Sabe algo más? Te quiero preguntar Antes que baile nada más Su compañera de conducción En la previa Lourdes Sánchez Vino acá Se sentó en el lugar de Pampita Que anoche estaba conduciendo Los Martín Fierro de Cable Se hizo la divina con todas ¿Qué divino vos? Ay, Guille divina ¿Qué yo? Yo, Gime divina Yo Y después dijo La verdad Mis dos compañeras son un embole No Son aburridas ¿Usted escuchó decir eso? Me lo contó ella porque dijo Yo no dije esto Gritaba en el camarín Ahora dice que no lo dijo Buah Decía, estaba segura Que... Lava las manos, dice Pampita, claro Qué raro Pero no sé Ella lo único que dijo es que no lo dijo Y que es el graf de Lamb Bueno Nadie dice nada En ese programa nunca se hace encargo de lo que dice ¿Vos dijiste que Pampita estudió en un garage también? ¿Cómo? ¿Que Pampita qué? Estudió en un garage Sí, porque lo contó ella Lo contó Carlos ¿Cómo estudió en un garage? Lo contó que en La Pampa estudió en un lugar Que iba a estudiar danza Y estaban hablando en la previa Que nadie sabía de danza Que solamente Lourdes y Hernán Estudié en la Academia de Baile de Noemiche Jolán Que muchas de sus bailarinas están en el Colón hoy Y son bailarinas titulares Sí, obviamente Lo que yo decía era que estaban hablando Que solamente Lourdes y Hernán sabían de danza Y yo aclaré que Pampita sí Y escuché la frase del garage Porque en un momento la dijiste acá Justamente peleándote con Lourdes Estuve sentado ahí Lo escuché muchas veces Y se dijo No, era un garage Era una academia con mucha disciplina Un semillero de grandes bailarinas Como en cualquier lugar No importa que sea una escuela Vendíamos en el Colón Con Washington Tupin El maestro ¿Verdad? Todos los años Tengo todos los títulos Te los puedo mostrar Wow, tremendo No, porque una cosa es decir Un garage en California En San Francisco Digo, en Stanford En una empresa tecno Bill Gates en un garage Suena como copado Ahora, que una bailarina En un garage Sonó medio despectivo Quiero decirlo bien, ¿eh? Sonó de forma despectiva Pido mil disculpas Principalmente a Carolina No hace falta que me muestres ningún título Porque para mí Te mereces ese lugar Y mucho más Y te lo ganaste Y nunca puse en duda nada Salió la charla en la previa Y lo dije como un comentario Nunca fue con mala intención Y menos de forma despectiva Eso lo quiero aclarar Porque nunca de mi parte Ya sé, pero bueno En memoria de Noemite Jolán Una gran maestra Que realmente le puso el corazón A la danza toda su vida Y se dedicó al 100% a eso Y que muchas de sus chicas Hoy, gracias a Esa semillita que ella puso Dentro de sus corazones Hoy son grandes bailarinas Del Teatro Colón Así que En ese sentido Por eso lo quería aclarar La discusión era en eso también Está muy bien el Colón Pero hay un montón de escuelas En todo el país Por supuesto Donde aprenden un montón Donde enseñan un montón Y hay muchos grandes bailarines Que pasan por acá Y que nunca estuvieron en el Colón Y que también la rompen Así que ese era el tema de discusión Si se malinterpretó Si se malinterpretó Te pido disculpas No, está bien Está bien, perfecto Muy bien Está la escuela acá La de Lolo La de Vir Que hace 16 años Todos los bailarines Pasan por esa escuela Y están acá Bueno Señoras y señores Se viene Lizardo Ponce Josefina Oriol Zavala Atención Se viene La última pareja Vamos a